¡Messi! ¡Gran pase! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Estupenda respuesta del arquero! Impresionante lo del arquero, enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Messi! ¡Tiene gran precisión con la pelota parada! ¡Mucho cuidado en el área! ¡Wendell Pejen! ¡Zona peligrosa! ¡Acunia! ¡Correa! ¡Allí la recibe! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¿Se va la pelota al córner o no? A ver... ¡No, no! ¡Saque de arco! ¡No, no! ¡Go! ¡No, no! ¡Saque! ¡Foid! ¡Le yan, la jugada! ¡Y corta ese pase! ¡No! ¡No! ¡No, no! Acuña la abre con un pase al hueco Martínez la juega hacia atrás Lucha por no perderla Abre muy bien la defensa con este pase Tagliafico quedó por delante del último defensor Offside Tira un pase largo hacia adelante Gran pase a través de la defensa ¿La aguantará? Así le está marcando la infracción Roja directa y expulsión Imagino, no, sí señor Expulsado en lo que es el entrenador Es difícil tomar una decisión así en cuestión de segundos Hay que tener la cabeza muy fría Sabía que si no lo frenaba iba a quedar solo frente al arquero Abre un pase al aire Abre un pase al aire Y activa una visión así en cuestión de segundos Donde el estéiner Y después la desatumas Tira un pase al aire Así va, le pegó. Ahí está el cabezazo. Palón suelto. ¿A dónde le pegó este muchacho? No era una pelota fácil de controlar, pero lo hizo muy bien. Lástima que después la mandó a cualquier parte. Martínez. Está dentro del arco. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Un gol maravilloso! ¡Un gol! ¡Un gol verdaderamente inolvidable! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol معas!